Chivas rayadas del Guadalajara, y vamos con el primer tiempo de este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al Pachuca. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá al Pachuca. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy señores tendremos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara visitan al equipo de Pachuca en cancha del Estadio Hidalgo. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy, y dará inicio a las 5 de la tarde tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se lo vayan a perder. Señores, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas, como recordaremos, viene de enfrentarse a los rayados del Monterrey la jornada pasada. En esa ocasión amigos, el rebaño sagrado, vaya que dio un partidazo, y al final gracias a un gol de Ricardo Marín al minuto 90, las chivas terminaron por ganar ese encuentro, 2 goles a 0. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pachuca, los tusos, vienen de enfrentarse al equipo de Toluca, y en esa ocasión señores, nada más no pudieron, ya que terminaron por caer 3 goles a 2. En la tabla general, encontramos a las chivas en la novena posición con 22 puntos, mientras que los tusos del Pachuca se encuentran en la posición número 5 con 25 unidades. Y bueno amigos, en el partido entre el equipo de las chivas y los tusos del Pachuca, lo podrán seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos del Pachuca son transmitidos por la señal de Fox Sports, si tú tienes megacable, va por el canal 305 que corresponde al canal de Fox Sports 2, o bien, puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro, como quiera aquí abajo, en los comentarios les dejo el link para que ustedes puedan disfrutar de este partidazo.